Ante la publicación de una foto donde supuestamente aparece un hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y un líder criminal, la diputada local Cristina Portillo Ayala invitó a que las autoridades federales actúen e investiguen el caso. Las autoridades tienen que actuar, tienen que investigar, creo que han abierto un expediente de investigación y bueno pues lo que se me hace mucha coincidencia es que exactamente cuando el gobernador pide licencia y abandona el estado sin decir cuándo regresará, es cuando también sale a la luz pública esta foto. Reiteró, la sociedad está harta de tanta impunidad. Los michoacanos y las michoacanas estamos hartos de la impunidad, estamos cansados, queremos un gobernador sano, queremos un gobernador eficiente, queremos un gobierno y un gabinete que estén al servicio de la sociedad y si hay alguna responsabilidad pues tendrán que dictaminarlo las autoridades. La perredista dijo el retiro de Vallejo Figueroa debió ser desde tiempo atrás y no esperara que su imagen terminara más manchada de como inició. Por eso creo que el gobierno federal está molesto con él, porque él fue, se empecinó en ser gobernador y lo declaró en los medios, yo prefiero morir siendo gobernador que morir siendo un ciudadano común corriente. Urgió en el país y estado, exijan leyes para investigar a candidatos antes de llegar a un puesto, se deje en claro su estado de salud y se deslinde algún vínculo con el crimen organizado, lo cual serviría ante las próximas elecciones en 2015 que se realizarán en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.